Hola, ¿qué tal mundo feliz? Pues nada, aquí reportando desde este nuevo episodio llamado Música de Youtubers, en la cual les voy a decir el nombre de algún video en específico de algún youtuber en particular que desafortunadamente no le puso el nombre de la canción de Kevin McLeod a su méndigo video buenísimo que de seguro millones o cientos de miles disfrutaron. Bueno, la canción que gracias a Dios encontré, me parece que Dross la ocupa, de eso estoy seguro, Dross la ocupa pero no recuerdo exactamente en qué video, maldición este video que quiero subir todavía no se sube, coño de la madre, bueno voy a buscar por aquí, a ver, la canción en cuestión que ahora mismo voy a presentar es esta y se llama Gottfunk, ahí está, espero un momento en lo que reproduce, desde cero. Mierda, pon mal internet. ¡Coño! La canción se llama Gottfunk, nuevamente del gran compositor Kevin McLeod y me parece que Dross la ocupa, no recuerdo qué, no recuerdo en qué episodio de Preguntas Estúpidas, pero Dross la ocupa. Dross contesta Preguntas Estúpidas, Dross contesta Preguntas Estúpidas, 17 o 18, no recuerdo, eso me recuerda, creo que voy a hacer este episodio, creo que voy a hacer varios episodios respecto a esta, esta temática, que consiste en música que los youtubers han ocupado en sus videos. ¿Tú qué opinas, Nina? ¿Te parece un buen tema? ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasa, bebé? ¿No te parece un buen tema o qué puedo? ¿Qué? ¿Piensas que no es un buen tema? ¿Por qué lo dices? ¿No piensas que es un buen tema? Dile hola a la camarita, Nina. Bueno, nuevamente, me lleva, tengo mala internet. ¡Es neta! Pinche internet del demonio. Lo sé, yo también estoy enojado por eso, Nina. La canción se llama God Funk y es utilizada en un video de Preguntas Estúpidas. Quería reproducirla, pero el méndico en internet no lo... A ver, ya, se reproduciera un poquito. Dross empieza con una animación en la cual se mueve todo sensual y todo bien rico, todo papu. Todo bien papu y todo bien rico, pero no es el verdadero Dross, sino que es alguna animación que le hicieron. Vuelvo y repito, la canción se llama God Funk de Kevin MacLeod y solamente está durante la intro del video. Según parece, más te vale. Aquí está, creo que es esta. Voy a ver. Dice, coño, verga, otras palabrotas. Como que, ay, qué rico, ay, qué sexy. El tipo de animación quería que la gorda se... Uy, me dijera, ay, qué rico. Y no, ya está. Y eso que no me lo como. A ver. A ver, por favor, internet, por favor, computadora, cárgalo. Nuevamente, cuando esto esté subido y cuando esto esté... ¿Cómo se llama? Ya, ya está cargando. Con una maldita publicidad, la cual de seguro va a cargar el doble de rápido que el pinche video. Maldita sea. En serio, eso frustra mucho. Que el rápido movimiento de mi cara y la nebulosa que aparece aquí al lado determina qué tan enfadado estoy. A ver, creo que es Dross Contesta Preguntas Estúpidas 18. Que me corrijan si estoy mal, pero creo que es ese el video en el que se utiliza esta canción en específico de Dross. Por favor, carga. ¿Qué te cuesta? Me lleva al demonio. Parece que es ese. Estaba en lo correcto. Dross Contesta Preguntas Estúpidas 18. Se los dije. ¿No se ve? Ahí está. El querido Dross haciendo... Espero que YouTube no me diga nada. Estoy comentando el video. No lo estoy mostrando. Lo estoy comentando. Así que, por favor, no me des un strike, Dross. Te lo pido, por favor. Lo único que quiero hacer es difundir el nombre de la canción que utilizaste en el video. Vuelvo y repito. Sexy. Y ahí empieza. Ahí está. Y luego entra Dross a hacer una... ¿Cómo se llama? Entra Dross a hacer un anuncio en el que al parecer lo van a... Déjame ver. Voy a ponerme los audífonos. ¿Qué dices? Coño. Ah. Me acuerdo de este episodio en el cual Dross comenta que... Dross comenta que un grupo de personas ofreció dinero en la deep web por su cabeza para matarlo. Y literalmente el asunto... Empieza los videos diciendo eso. Eso. Ah, y nuevamente, a ver si ya carga. La canción se llama... God Funk de Kevin MacLeod. Así se llama la canción. Y lo curioso es que Dross la ocupa solamente por unos instantes. En serio. Veamos. Dross la ocupa por... Déjame ver. ¡35 segundos! ¡Neta! No lo puedo creer. Dross ocupa la canción de God Funk. De Kevin MacLeod, por supuesto, durante... 35 videos... 35 segundos de video. Muy buena lección. Muy buena lección, honestamente. A ver si... Esta es otra muy buena que no sé en qué video usa llamada Who Likes to Party. Y personalmente me encanta esta canción. En otra de preguntas estúpidas es ocupada, pero... Es usada, pero no sé en cuál. Por favor computadora, reprodúcela pronto. Te lo pido, por favor. Tengo mal internet. Maldición. Yo creo que ahí la voy a dejar para que... Ya suba yo luego este video, ¿va? Pues bueno. Hasta luego, mundo feliz. Eso no es lo que quería decir.